... Así es Adriana, en la esquina de Quiroga y Rivadavia, o Rivadavia y Quiroga, mejor dicho, una esquina peligrosa, un choque afortunadamente, aparentemente sin daños demasiado importantes para el conductor de la moto, que es quien siempre lleva la de perder en este caso, ¿no? Bueno, Luis Antonio Mendoza, Willy Mendoza, sí lo conocen, muchos se conocen en Bragado, esta persona venía en esta moto, Guerrero 110, transitando por Rivadavia. Él mismo reconoció que, bueno, pensó que cruzaba la calle, pero bueno, por la transversal, venía este Chevrolet Meriva, conducido por el señor Cueso, Pedro Rubén, Pedro Cueso. Bueno, lo impactó, quedó en el suelo, las imágenes más que lo cuente, fue asistido por el personal de ambulancia, retirado hacia el hospital. Creemos que es sin mayor consecuencia física para, reitero, el conductor de esta motocicleta.